Hola amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo tutorial que se tratará de cómo podemos llamar gratis desde nuestro iphone o ipod touch para esto necesitamos un programa ahorita les voy a decir cómo se descarga este es mi ipod vamos a ir a app store está gratis en app store nomás disculpen porque está un poco tardado y un poco fea la imagen de aquí del ipod pero pero aquí está este programa que vamos a ocupar bobsled está está gratis en app store no hay necesidad de tener jailbreak totalmente gratis yo ya no lo voy a instalar ya que ya lo tengo los requisitos para poder llamar gratis desde nuestro iphone o nuestro ipod es tener este programa bobsled y tener wifi y una cuenta de facebook disculpen porque no se ve muy bien la verdad del ipod y por sigamos muy bien ya que tengamos descargada la aplicación de voz led es muy sencilla usarla sólo vamos a entrar en la aplicación voz led un poco y le vamos a dar en lo jing y facebook vamos a entrar vía facebook yo hice una cuenta especial para llamar ya que te pide varios requisitos pero ustedes pueden usar su cuenta usual con su cuenta que siempre utilizan miren ya cargo estos son aquí aparece el listado de amigos de facebook con los que puedes platicar o incluso llamarles pero como insisto a mi facebook lo hice especialmente para eso no tengo ningún amigo y tengo en los contactos del teléfono aquí a un amigo y mi teléfono muy bien aquí como pueden ver está favoritos conversaciones y de al pat si nos vamos a las conversaciones podemos conversar conversar con cualquier amigo de facebook esté conectado es muy muy buena la aplicación podemos aquí conversar con alguien y ya si nos vamos aquí al de al pat pues ya es el el teclado no donde podemos marcar esto es muy muy fácil sólo tenemos que aquí señalar nuestra nuestra nacionalidad en este caso pues es méxico aquí está voy a seleccionar méxico hay canadá aquí está méxico y marca más 52 bien si quieren llamar a un teléfono de casa tienen que marcar 33 y después de haber marcado 33 marcar el número de la casa a la que quieren llamar pero si quieren llamar si quieren llamar a un número de celular les voy a enseñar a marcar un número de celular para marcar a un número a celular igual seleccionamos méxico y ponemos el número 1 ya que hayamos puesto el número 1 después del más 52 podemos marcar cualquier número de celular no importa la compañía movistar telcel unifón no importa la compañía y este programa tiene un límite de 75 minutos como límite de tiempo en que puedes hablar es muy muy sencillo utilizarlo y y eso fue todo amigos espero que les haya gustado espero que les sirva y gracias por ver este vídeo comenten y suscribanse y si ustedes quieren que haga un vídeo de enseñarles a hacer algo solo díganmelo y con gusto yo les atendré eso fue todo de mi parte gracias gracias